Atraco en penalti a Hansen, Alexia Putellas, victoria del B, cedidas y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y entramos con toda la actualidad del Barça Famani aquí. Y es que como sabemos Alexia Putellas anotó en esa victoria goleada y remontada, pese al Atraco, 1-8 del Barça Famani contra el Madrid CFF, siendo su gol número 194. Y de esta manera la reina sigue haciendo historia porque ha igualado a Ladislao Kubala. Así se ubica ya en la cuarta posición de históricos e históricas goleadores y goleadoras del FC Barcelona en este ranking. Y ojo porque está solamente a 4 de Luis Suárez, del uruguayo. Y adelante tiene a César Rodríguez con 232. Y a Messi, que ya está mucho más lejos, con 672. Y siendo centrocampista, a ver, creo que es una clara muestra de su llegada. Y eso tiene muchísimo mérito porque es una futbolista única, que tiene bastantes recursos. Entre pases, entre filtraciones, su visión y lectura de juego, que es de las mejores del mundo. Y estamos ante una futbolista absolutamente legendaria. Y es todo un orgullo que forme parte del Barça Famani. El Barça Famani B le gana 0-2 al Atlético de Madrid y consigue su segunda victoria consecutiva. Lamentablemente, el encuentro no fue retransmitido. Pero hay esta información de Wozom Magazine que se encontraba en el lugar de los hechos. Y los tantos fueron anotados por Anaker al minuto 26. Y al 75, Sydney Shirt Life ampliaba el marcador. Y ojo, porque sigue anotando, lo cual me alegra bastante. Y aquí recalcan que fue a raíz de una acción individual. Y bueno, luego el once empezó con Ariadna Ayaz en portería. Judith Pujols, Adriana Arranera, María Llureya, Celia Segura, Ona Paradat, Aicha Cámara, Emma Martín, Lorena Kubo, Sydney Shirt Life y Anaker, justamente quienes anotaron los goles. Y en la banqueta se encontraban Clara Raspay, Martina González, Clara Sarajordi, Natalia Scott, Ainhoa Gómez, Elia Garrigós y Emma Galvez. Y en general, lo que comentaban era que fue un partido muy igualado y sin grandes ocasiones claras. Así que de esta manera sumamos tres puntos más. Y todo pese al contexto de ausencias, que al final son bastantes. Me alegro por el filial que lo que está logrando tiene muchísimo mérito. Y a seguir bajo esta dinámica. En claves cedidas, Bruna Villamala fue titular en la victoria del Brighton ante el Aston Villa 4-2. Y fue cambiada al descanso, por lo que igual tuvo un buen rendimiento. Y antes, en el penúltimo partido, había descansado. Y normal, porque está teniendo bastantes minutos. Y me alegra que se apueste por ella, además de que a su equipo le esté yendo bien. Respecto a Giulia Dragoni, en el empate de la Roma 1-1 contra el Inter. Había anotado un gol y una lástima, porque al final fue considerado como uno en propia. Por lo cual no suma, lamentablemente, a su cuenta. Pero igual, hizo un buen partido. El partido fue cambiada exactamente al minuto 68. Y me alegra que siga de esta manera en buena dinámica. Y lo mismo digo y aplico también para Lucia Corrales. Ya que en ese empate 0-0 entre el Levante y el Sevilla, otra vez, tuvo una gran performance. Y ojo, porque estuvo jugando como extremo izquierda. Estaba por banda metros más adelantada. Y luego, prácticamente, sobre la media hora final, volvió a esa posición de lateral. Y me gusta esa polivalencia que está adquiriendo. Y lo dicho, creo que a nivel de esas tres sesiones están siendo bastante productivas. Y están teniendo mucha, pero que mucha participación. Eso me alegra bastante. Y como sigan así en el transcurso de esta temporada, ojo a lo que se puede venir de cara al próximo curso en el primer equipo. Porque, insisto, bajo este rendimiento, es que tranquilamente pueden hacerse un espacio arriba. En el pospartido hablé sobre el arbitraje. En una parte del vídeo, luego sobre mi opinión, análisis y tal. Y he encontrado esta publicación en TwitterX de la cuenta Bancourt. Y es que me parece, o sea, la publicación me parece perfecta para retratar al arbitraje. Pero lo sucedido me parece una vergüenza. ¿Por qué? Porque vemos aquí, justamente, donde se encuentra colocada la linea en la siguiente toma. Aquí, justamente, donde ubica este emoji. O sea, que sí que está viendo la jugada. Y aquí se puede ver el pie del árbitra, aunque no sé si se note, pero bueno. O sea, que estaba aquí. Pero aquí en la tercera imagen se nota. Aquí vemos al árbitra, justamente, corriendo hacia la jugada. O sea, que estaba ahí. Estaba cerca. Para ver lo que sucedió. Sin embargo, no pasó nada. Esta ya era la acción del gol. Y aquí vemos, es que, insisto, me parece una puta vergüenza. ¿Por qué? Dos cosas. O es ineptitud, o es a propósito. O es adrede. O es intencional. ¿Y qué pasa cuando hay una constante? Yo a lo que voy es que si fuera una vez, bueno, es entendible. Todos y todas somos personas. Somos humanos. Podemos errar. Es normal. Pero luego hay que tratar de aprender y enmendar los errores a base de una buena actuación. Pero cuando vemos esto en contra del Barça-Famaní, no solamente en estas acciones, sino también con la permisividad mencionada en reiteradas ocasiones sobre las faltas, ¿qué significa? A mí como conclusión me deja que hay algo detrás. Porque puedo entender que el nivel del arbitraje en Liga F sea malo, porque lo es. Pero, curiosamente, contra nosotros y nosotras pasan estas cosas. Y peor aún, aquí quiero comentar este penalti que le cometieron a Caroline Graham Hansen, que es que, es que como no lo vio, es que yo no doy crédito realmente. Estos son frames de la cuenta Zona Blaugrana, que hace un trabajo impecable denunciando también estos atracos y robos, porque hay que decirlo. Como dije en el pospartido, ya sea en victoria, ya sea en un resultado abultado, en empate, en derrota, hay que decirlo. Y esto no viene de ahora. Lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Vemos aquí justamente esta disputa de balón. Ahí justamente he hecho los cortes para poder comentar la jugada, porque no la puedo publicar. O sea, no puedo reproducir el vídeo por copyright. Luego Caroline Graham Hansen. Caro empieza a ganar en carrera, generando esa ventaja posicional. Por lo cual aquí hay esta disputa del balón entre la jugadora, Caro, y la portera que se aproxima. Luego vemos aquí este brazo en plan empujón. O sea, se desentiende completamente del balón, como podemos ver. Y la saca de la jugada. La saca de la ecuación dentro del área del Madrid CFF. Aquí vemos cómo continúa. Es que le está empujando. Qué asco, de verdad. Es que... Es que yo insisto. O sea, el arbitraje es malo, sí. Pero es que estas cosas al final solo invitan a malpensar. A pensar que hay algo detrás. ¿Por qué no nos pitan lo que corresponde? ¿Qué va a pasar, insisto, en un resultado que no es abultado? Nos va a penalizar y a perjudicar. Pero claro, hemos ganado 1-8, lo cual me parece perfecto. Me parece de puta madre. Bien, mucho mérito del equipo en esta remontada y gran reacción en la segunda parte. ¿Pero esto qué? O sea, no puede pasar desapercibido. Y aquí también. O sea, el empujón continúa. La saca completamente de la jugada y aquí Caro no puede hacer nada más. Porque ya está entrando limpiamente a la jugada, mientras que ya no. Y aquí ya Asker la termina por sacar y finalmente la portera se hace con el balón. Aquí ya Caro desaparece prácticamente del frame. Ya desaparece del enfoque de la cámara, de la retransmisión. La portera se hace con la pelota y aquí no pasó nada. No hubo penalti, el partido transcurre, todo continúa y así. Es que es vergonzoso. Pero claro, un gol que tranquilamente sale de la línea de meta un metro o poco menos. Pero es que es clamoroso. Es muy cantoso. Es que sí, no, nadie se dio cuenta. Y ahí, todo que hay. Pero bueno. Contra esto estamos. En esta actual edición de la Liga F 2024-25. Por eso digo que hay que apoyar al equipo muchísimo. Entiendo que aún hay cosas a corregir, hay aspectos a mejorar. Y sí, evidentemente. Pero hay que estar con el equipo. Porque esto que estamos viendo no me gusta nada. Y hay que seguir siendo superiores para ganar los títulos. Así que, lo dicho. Una vergüenza más que se suma a este atraco. O sea, ha sido una victoria pese al atraco. O sea, nos hemos antepuesto ante todo esto. Así que, gran mérito del Barça-Famaní. Y esto hay que seguir denunciándolo. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like. También de suscribirse. Dejar acá abajo sus comentarios. Para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera. Lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse. Para volverse miembros. Y nos vemos en el siguiente. Deo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!